Año con año, todos los que participamos en esto, les damos la bienvenida a todas las vertientes, a los representantes de las vertientes que están aquí, aunque no está toda la multitud que a veces hemos tenido, no a veces, siempre lo hemos tenido, pero de todas maneras, esto es un acontecimiento que año con año, con voluntad, con alegría y con armonía, lo hemos estado llevando a cabo. Aquí no hay más de que dos cosas para andar en la cabalgata, traer su buen caballo y buen ánimo y buena armonía para convivir con todos nuestros compañeros que nos visitan.